La alimentación influye demasiado en la salud del cerebro, ya que esta aporta no solo para el funcionamiento de este día a día, sino que también contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades en un futuro, especialmente aquellas que son neurodegenerativas, como el caso del Parkinson y el Alzheimer. Es muy importante también el aporte de otras sustancias, las proteínas, los ácidos grasos, ¿por qué? Para la formación del cerebro. El cerebro es un órgano muy rico en grasas, pero en un tipo de grasas determinadas, y estas también provienen muchas de ellas de la alimentación, para que los nervios tengan una vaina de mielina correcta, que es grasa pura, todo esto también viene de los alimentos. Hay alimentación que contribuye a la neuroprotección, es decir, pueden ayudar a evitar que por ciertas enfermedades específicas las neuronas se degeneren y mueran a causa del estrés oxidativo. Las nueces, las nueces porque son ricas en vitamina E y en otros antioxidantes. Estamos hablando ya de frutas, hortalizas, nueces, que son buenas para el cerebro, ¿por qué? Porque son ricas en antioxidantes. Lo mismo podríamos decir del pescado, que tiene el ácido omega-3, que también es un potente antioxidante. Este es un tipo de dieta conocida como mediterránea, que se conoce como el modo de alimentarse basado en una idealización de algunos patrones dietéticos de los países mediterráneos, especialmente España, Italia, entre otros. ¿Qué podemos hacer? Pues, fundamentalmente, cuidar nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, lo que está en nuestra mano, es alimentarnos de la manera más saludable posible, realizar una actividad física moderada, mantenernos vivos intelectualmente y socialmente, y ver la vida con optimismo. Gracias.